Las titulares de las noticias para este día, más de 5.000 autobuses han sido amenazados por cobros de pandilleros. Como les comentábamos, anuncian incremento de falsificación en nuestros billetes. En más noticias, Adrián Zapata es nombrado como Secretario Ejecutivo de Desarrollo. En el plano departamental, enseguida, hombre pierde la vida durante confuso incidente con militares en Kiché. En otros temas, Diaco verifica aumento de precios en combustibles en Quetzaltenango. ¿Y qué sucede en el mundo? Accidente de autobús deja 18 pasajeros muertos en Tailandia. Más noticias, estallaron los enfrentamientos durante la llegada del Papa Francisco a Brasil. Calza de Roosevelt congestionada a esta hora de la mañana, 18 grados la temperatura en nuestra ciudad capital. Ya vemos mayor movimiento vehicular y casi, casi a vuelta de rueda como estamos observando. El carril reversible puede ser una muy buena opción. Si usted tiene que utilizar esta vía, lo dirige directo a la Montufar, sale a la zona 9, donde se están utilizando todas las vías para agilizar el tránsito vehicular. Bueno, en un instante vamos nosotros a continuar, informándole, iniciando el recorrido por los distintos departamentos guatemaltecos, pero ahora vamos a las temperaturas. Hay más información climática. Es información climática sobre lo que pasa en el interior de la República. Les haré recorrer el país, departamento por departamento, para ver las situaciones más. Departamento Chimaltenango, 23, 12, Chiquimula, 31, 23, 32 y 22 hemos vuelto a la máxima de 32. Allá en Petén se estabiliza la temperatura. Vamos a ver otras regiones del país. Vamos ahora a ver lo que pasa en el progreso, donde la máxima será 31 y la mínima 20. Para Quiché, una máxima de 24, mínima de 14. Hablamos de Escuintla, en la Costa Sur, con una máxima de 31, mínima de 24. Para Guatemala, lo habíamos comentado ya, la máxima será 24 en esta jornada y la mínima de 17. Era la que amanecíamos hace un momento. En Peténango, 24 la máxima y 14 la mínima. Lo que sucede en otros puntos del país, vamos a Izabal, el litoral de Atlántico sigue absorbiendo humedad por ese lugar y esto está provocando lluvias en ese departamento de Izabal y en otras regiones aledañas. 29, 23, máxima y mínima. Jalapa, en Petén, comparten la máxima de 31, mínima de 20. En Peténango, 21, 10. Retal, Uleú, 31. Y 24, ha bajado un poquito la temperatura allá en Retal, Uleú, pero sin embargo sigue el calor, siguen las lluvias. Zacatepec, que es una máxima de 23, mínima de 11. San Marcos, 21, 10. Santa Rosa, 31, 20. Sololá, 21, 10. Xochitlpec, que es 31, la máxima, 24, la mínima. Y para finalizar el recorrido, tenemos que hablar de lo que sucede en Totonicapán, donde sigue también el frío, sobre todo en la tarde y noche, una máxima de 21, una mínima de 10, también con lluvias. Y Zacapa, 31, 23. También se ha perdido uno o dos graditos de temperatura máxima. Y Zacapa, acompañando a estas lluvias despertinas y nocturnas con actividad eléctrica. Son las 7 y 16. ¿Qué es lo que me imagino? Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Bueno, vamos a ir rápidamente a las calles con nuestro compañero Don Ángel. Tiene más de lo que sucede allá afuera, para que usted se prepare, así que adelante, Otto. Buenos días y buenos días a todo el público de Iba de la Mañana de nuevo. Estamos aquí en el final o principio, como quiera verse, de la Calzada de La Paz, del lado de la Zona 5, ingresando al sector de la Asunción. Ustedes logran ver que hay una buena cantidad de vehículos que ya están dirigiéndose, principalmente en la Zona 9, Zona 10, Zona 13 y Zona 14, además de Zona... Vamos a volver en instantes, entonces, y ahora sí la portada departamental que les mostramos a continuación para ustedes. La tenemos para ustedes. Información que aparece ya en pantalla, madre abandona a niño desnutrido. El pequeño ya se había recuperado de desnutrición a principios de este año, pero luego volvió a recaerme, no recibe atención dentro del hospital de Jalapa y ahí lo vemos en una fotografía muy triste. Y comenzamos el recorrido por los departamentos del país. Hientos de volantes fueron arrojados en las calles del municipio de San Francisco Petén. En esta se señala al alcalde municipal, a Guadalupe Castellanos, por justamente supuestos actos de corrupción. Se hizo el crédito por medio del Info, a través de que había necesidad de hacer ciertos proyectos y estos proyectos fue en el barrio Santa María y en el barrio El Paraíso. A mí me gustaría que esta persona, que no tiene valor, que venga aquí a la municipalidad, ¿me entienden? Y que venga a pedir información, que se establezcan las dudas que este grupo de personas tiene, porque es un grupo, no es solo una. Y lo que el documento menciona es de que los cuatro millones y medio no fueron utilizados para tales proyectos, sino que a una constructora se le contrató para ejecutar los cuatro millones y medio, sin embargo, fueron 800 mil que salen los que se le pagaron a esta empresa. Lo que tendríamos que hacer en todo caso es solicitar un informe de la ejecución presupuestaria, es decir, simple y sencillamente ahí nos vamos a poder dar cuenta de cómo se están utilizando los recursos. Y un hombre perdió la vida en un confuso incidente que según algunos testigos señalan que se trataba de una emboscada del ejército, mientras que el comandante asegura que fue una acción en defensa propia ante un atentado sorpresivo del cual fueron objetivos. El soldado fue, mamá, me dice, a mí no me mataron, los soldados fueron, imagínense qué idea le metieron al niño tan chiquitito, de tres años. Efectivamente, el personal militar se vio involucrado en este hecho. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Porque la policía era la que venía siguiéndolo y unos militares también. Entonces, ¿por qué no, si los venían siguiendo, ¿por qué no los alcanzaron? El personal del vehículo militar fue atacado. Entonces agarró por sorpresa al personal militar. Y ellos entonces quisieron detenerlo. El vehículo dio como una vuelta en U, entiendo, para huir en el vía contraria. Un intercambio de disparos. ¿Quién le va a hacer eso? Se supone que ellos van a cuidar la ciudad de aquí. ¿Qué van a cuidar? Que los soldados no disparan así por así cuando son amenazados, que es un hecho extremo, es cuando ellos pueden hacer uso de sus armas. Y con más información, por supuesto, porque el incremento a los precios de los combustibles está afectando mucho a los vecinos de Boguete Nango, en donde los precios por galón se han incrementado notablemente, estamos hablando entre dos y tres quetzales, mientras el precio de la gasolina super llega a los 38 quetzales. Digamos, tiene un presupuesto para el mes, ¿verdad? Y ya lo que incrementa, pues ya afecta que, bueno, pues ya se limitan en otras cosas, pues, ¿verdad? Cuando depende uno del uso del vehículo. Pues, por el momento he visto que ya, como estaba, ya incrementó como en dos quetzales y fracciones, en dos, tres quetzales. Según los consumidores nos comentaron que por este incremento solo utilizan el automóvil lo necesario, por lo que hacen un llamado a las autoridades encargadas para que estos costos disminuyan. Bueno, yo pienso que en este caso habría que tener mayor conciencia social, ¿verdad? El impacto que tiene en las familias, el alto precio de los combustibles. Quien se ponga la mano a la conciencia, va, y de que por lo menos, pues, que haga algo, va, por lo menos cuando él estaba lanzando su candidatura, pues, ofreció un montón de cosas, va, y que no las ha cumplido. Entonces, es lo que yo le digo a él, ¿verdad? Que se ponga la mano a la conciencia y que trate de la manera de que baje la canasta básica, va, que es lo que más nos está afectando en el país. Y en Quetzaltenango, la población también está sufriendo por este incremento en los combustibles. Mientras tanto, la Dirección de Atención al Consumidor Ladiaco se encuentra monitoreando los precios a través de varios operativos en distintas gasolineras de la ciudad y municipios cercanos. Técnicamente, en base a la información que nosotros tenemos acá, es de que el 4 de julio aumentó 60 centavos, 70 centavos, el 11 de julio aumentó 60 centavos, y el 15 de este mes aumentó un quetzal en todos los servicios. Técnicamente, los precios que actualmente están, está de 30, lo que es servicio completo, gasolina Super está 37.59, la regular está 36.09 y el diésel 32.24. En autoservicio se encuentra la gasolina Super 36.59, la regular 35.09 y diésel 31.29. Sí, un poco en poco, sí lo lleva uno, ¿verdad? Pero no queda de otra, que dale palanca. ¿Cómo lo ha pasado con el fin de la venta? A 35, no ha pasado a 35, y sí ya un par de centavos, ¿verdad? A la larga de centavos, de centavos, y así algo. Bueno, tenemos que continuar con más información. La organización italiana Juntos Mejoramos el Planeta anunciaba la construcción de 410 viviendas de madera en cuatro municipios de San Marcos. Son casas que llevan parales de madera, ocho láminas forradas con una lona reforzada, que la lona más o menos dura entre dos a tres años. Ya cuando viniera la reconstrucción, ellos pudieran tirar eso, que lo tuvieran en el tiempo que durara en llegar la reconstrucción. Está dirigido casi a la gente de muy escasos recursos y que no están incorporados ahí, porque de repente no perdieron su vivienda, porque su casita siempre ha sido una de lámina, una de un corral. Entonces necesitamos ir cambiando esa realidad. Se entrega el material a la familia, se hace capacitación sobre la construcción y se hace capacitación a los albañiles para mejorar siempre, también durante el proyecto, la capacidad, el conocimiento de la construcción. En el municipio de Momostenango se celebra la feria titular en honor a su patrono, Santiago Apóstol. Para ello están realizando diferentes actividades, entre ellas la elección de su reina indígena y también algunos juegos florales. Es un derroche de belleza, de talento, de capacidad de cada una de las señoritas que ha demostrado, cada candidata ha demostrado su capacidad y nos sentimos muy orgullosos de apoyar. Es una exposición y manifestación de la cultura, de la cosmogonía maya, la vestimenta, tradiciones y cultura y el idioma sobre todo. Y hay muchas cosas ancestrales que se han perdido, pero que a través de esa actividad se están dando a conocer. El cuidado del medio ambiente fue uno de los temas que destacaron en los eventos de belleza. Temas muy relevantes, en la cual eso hace de que nuestra gente, las personas que son partícipe, los que estuvieron anuentes a todo eso, para que cuide el medio ambiente, que es lo que nos hace falta tanto ahora. Si ustedes se dan cuenta, en San Francisco se está perdiendo mucho lo que es el bosque. Por lo mismo son temas muy importantes que hoy insertaron. ¿Y qué mejor en estas actividades? Pues muy emocionada, muy halagada. La verdad me siento, no sé, sin palabras, porque todo el apoyo que la verdad necesité, me lo dieron. Pues la verdad tengo muchas metas, me propongo muchos cargos y quiero representar dignamente a mi municipio. Y nos vamos rápidamente a Brasil, vía Skype. Ya hemos tenido una crónica de todo lo que pasaba ayer con la llegada del Papa Francisco a suelo brasilero. Y está Pedro Cruz, que ayer también tenía la gentileza en lanzarse con nosotros. Pedro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias.